Nos encontramos hoy acá para hacer lo que hemos hecho siempre, lo que a mí más me gusta, la forma como aprendí a hacer política, que fue a pie, recorriendo, yendo por todos los rincones. Y eso lo quiero compartir con ustedes. Yo aprendí a hacer política aquí en esta ciudad, en nuestra ciudad, a pie, de barrio en barrio, repartiendo nuestros volantos con dos o tres personas, escuchando mucho, poniendo mucha atención a lo que estaba pasando alrededor. La relación nuestra con la ciudad empezó, así como les digo, a pie, con los órganos de los sentidos. Escuchar los sonidos de la ciudad, los olores, las imágenes que uno tiene y las personas en sus espacios. Y así fue muchas, pero muchas horas, muchos días, jornadas de caminar, caminar, escuchar, aprender, entender. Y es la frase que yo utilizo para decir que nos pusimos la ciudad en la piel. Y para salir a caminar uno y hacer todo esto, tiene que tener una cosa muy importante que se llama convicción. El motor es la convicción. Sin ese, pueden ser todos muy inteligentes, pueden tener muchas cosas, pueden tener plata, lo que usted quiera, pero si no hay convicción, no hay transformación.